¡Taxi! 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 ¡Aca! ¡Aca! ¡Suba! 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 ¡Señor! ¡Señor! ¡El volumen! ¿Eh? ¡¿Puedes bajar la música por favor? ¡El volumen! ¡No le escucho! ¡Oh! ¡El volumen! ¡Dios! ¡Está muy fuerte! ¡Necesito ir al colegio! ¡Tengo un examen en veinte minutos! ¡Ah! ¡Vamos al colegio! ¡Sí! ¡Por favor! ¿Y qué está estudiando? Para un examen ¿Es de historia? Si es de historia yo la puedo ayudar Sé mucho de historia No, gracias Ah, bueno Señor, freer el auto, chau Me bajo acá, tome Le doy 10 dólares, cómprese algo Yo me voy caminando al colegio Chau Pero la gente hoy está re loca en la calle Taxi, taxi Por favor Un momento señorita, ya la voy a ayudar a subirse Me permite su valija, por favor ¿De dónde nos visita, señorita? De los Estados Unidos de América Ok, acompáñenme, voy a subirle acá al auto Permítame que le abra el auto No, 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 yo me encargo, no se preocupe Adelante, por favor Muchas gracias Señorita, me indica, por favor, a dónde se dirige Hotel La Plaza ¿Cómo? I don't speak en inglés La Plaza Ah, a La Plaza, obvio, yo sé dónde es Mire, le ofrezco Quiere un caramelo Quiere agua Eh, están estos que son muy buenos Ah, water Ok Agua, gracias Water, water, water Yes, yes, water Yeah, yeah Ok, señorita, voy a avanzar Señorita, ¿y cuál es el motivo de su visita? ¿Por work? No, eh, vacaciones Oh, vacaciones Party Yeah, party Party, party Perdón, señor Estoy grabando un blog ¿Tiene algún problema? No ¿Usted youtuber? Sí, youtuber I love youtube Sí, sí, youtube, youtube Puede grabar Quiero mandar un saludo Tú eres conocido Me resultas conocido No, no, no De ningún lugar, señorita De ningún lugar ¿Alejo? ¿Alejo y Goa? No, no, señorita Nada que ver Nada que ver, señorita ¿Seguro? Sí, sí, yo soy chofer solamente, señorita Yeah, Argentina Yeah, Argentina Argentina Woo Bueno, señora Ya llegamos a su destino What? Sí, sí, señora Vamos porque me salió otro viaje Adelante, señora Pero, eh Hasta luego, señora Que estén muy bien Hasta luego What? Wait 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 Me va la hija Me va la hija No Pero era El hotel La plaza No la plaza No la plaza No la plaza Por acá Lo podrás llevar a mí A mi hijo A mi casa Sí, sí Pase, pase, señorita Gracias Muchas gracias, eh Ahí por ahí Muy bien ¿Cómo andan? Bien Muy bien, por suerte Ay, tengo hambre, mamá Ay, ¿tenés hambre? Mirá lo que tengo para vos Ay, gracias Cuidado Cuidado con la comida Por favor Cuidado, eh Cuidado Cuidado con el auto Que está impecable No, no Sí, cuidado con el auto Por favor ¿Quieres, señor? No, señor Sí, toma No, 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 no Pero, por favor Ay, se me botó todo Por favor Podría hacer comportar a su hijo Sí, sí, perdón Por favor Ay, Dios Oh, agua No, no, agua Esta agua huele mal, señor Su agua huele mal No, no, que me mojó Me mojó todo, señora Me mojó todo Ay, me estoy haciendo pis Por favor, pendejo No me mees el auto Ya me estás demasiado rompiendo las bolas Por favor Mami, número uno Bueno, me estoy haciendo pis No Sí No Sí, ¿qué? Sí, ¿qué? ¿Qué pasó? Perdón, señor ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué hizo? Se meó encima ¿Cómo que se meó encima? Se bajan del auto Ya, carajo Se bajan del auto Pero no llegué a mi casa todavía Se bajan Me mojó todo el auto Se bajan Vamos, pendejo de mierda Es culpa del señor Bájenla, abajo Se van abajo No Me ensuciaron todo el taxi Guau Bienvenido, señor Póngase cómodo ¿A dónde se dirige? Por favor, lléveme a la fiesta más cara de que haya por la zona ¿Y usted a qué se dedica, señor? Que tiene tanto dinero Tengo muchas empresas Tengo mucho dinero Soy una persona muy importante aquí por la zona ¿Puedo usar esto? Sí, claro Está para usted ¿Y esto también? Por supuesto Gracias ¿Y esto? Señor, acá también hay agua Sí, sí, me sirve Bueno, bueno Bueno, señor Estamos llegando a su destino Acá es la fiesta más cara de todo el país Espero haya traído dinero Sí, sí, obvio, obvio, señor Bueno, son 100 dólares, señor ¿Qué? ¿Cómo que 100 dólares? Lo único que traje son Esta moneda Chao, señor Nos vemos Adiós Pero este no quiere el más millonario Me agarro, me dejó solo esto Estos clientes De mierda Oh Una cliente millonaria Seguramente da una muy buena propina Me tengo que preparar Taxi, taxi, taxi Suba, suba, señorita Yo le había dicho Entonces me encantó La pasión Estuvo buenísimo Fue una locura La verdad Señorita, ¿a dónde vamos? Estábamos todo el tiempo ahí Con los chicos Señorita, señorita ¿Dónde vamos? Una locura Pará que me está hablando este hombre En la aplicación Fíjese, señor ¿Qué aplicación? Yo no trabajo con aplicación Usted me tiene que decir la dirección Y yo le digo 50 años trabajando en este taxi Y yo no me sé todas las calles De esta ciudad Dígame y yo la llevo, señorita Espera un poco Acá, acá, señor Ahí Ahí vamos Ah, perfecto Conozco esa calle Conozco todas las calles De esta ciudad Ok, ahí la llevaré Chao, mi amor Te llamo cuando llego, ¿vale? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este auto? Señor ¿No tiene como un panito? Me quiero lavar las manos Eh, a ver Algo tengo Acá Acá tengo este Use este, use este, señorita Muchas gracias ¿Qué es esto, señor? ¿Usted me estás cargando? ¿Cómo me va a dar esto? Es un pañito No lo quiero Tome ¿Pero qué le pasa, señorita? ¿No ve lo limpio que está este auto? A mí me gusta dar un buen servicio A los clientes ¿Llegamos? Eh, sí, señorita ¿Es acá? Sí, 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 sí Llegamos Bueno, señorita Eh, serían entonces Cinco mil dólares ¿Qué? ¿Cinco mil dólares? Ah, no, no Disculpe Es que no le hice el descuento Serían Cuatro mil Novecientos Noventa y nueve dólares No lo puedo creer El taxi más caro de mi vida No, señora Yo cobro barato Yo doy un buen servicio ¿Qué barato ni barato? Encima de este servicio Es malísimo Tome Bueno, señorita Cálmese un poquito Chao, que tenga buen día Chao, señorita Usted también Soy millonario Soy millonario Bienvenido, señor Adelante Hoy va a tener El mejor servicio De transporte Que ha tenido en su vida Póngase cómodo Eso esperemos Bueno, señor ¿Me indica por favor Su destino? Primero, antes del destino El cinturón, por favor Bueno, pero estoy manejando yo ¿O está manejando usted, señor? No me interesa el cinturón Este tipo Ahora sí ¿Me indica dónde lo llevo, por favor? Sí, acá Usted sigue derecho Por acá Ok, señor Voy a seguir en línea recta Pero por favor me indica Señor, la velocidad Esto es máxima 30 Está siendo 31 Por favor Señor, pero Si quiere maneja usted Apúrese, por favor La luz de giro, señor La luz de giro Tiene que avisar La jugada que va a hacer Si quiere Yo me bajo Y usted maneja ¿Pero quién es el chofer? ¿Usted o yo? Bueno, sí, señor Está bien Yo voy hacia adelante Entonces, nada más Ay, estos taxitas de ahora No les puedo creer La verdad es que Desastre Bueno, quiere un caramelo Señor, señor Mire para adelante Por favor Tiene que poner baliza Si va a frenar, señor No, señor Me hace el favor Se me baja del auto Se me baja ¿Qué? Se me baja del auto Pero ponga baliza Si va a frenar No, no, no Se me baja del auto Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Estos choferes Hola, ¿qué tal? Hola, señor ¿Cómo anda? Bien, bien, ¿usted? Muy bien ¿A dónde nos dirigimos? A la peluquería Pero súper rápido Que llevo tarde ¿Usted dijo rápido? Eh, sí, sí Abre ese cinturón Urgente ¿Está listo? Eh, sí, sí Ahí vamos Listo, señor Llegamos Sanos y salvos Tome Muchas gracias, señor Ufff 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 Ufff